¡Ruiz Trito! Amigos y amigas, en los últimos tiempos nosotros hemos tenido como tantas buenas noticias en términos de los distintos representantes de las distintas corrientes musicales, que el país se siente como reverdecido en esa situación. En el aspecto de la gente que va hacia la juventud, tenemos una agrupación musical llamada el Clan de la Furia. Esa agrupación de la que yo doy fe, su líder, que es mi hermano, que es mi hijo, creo que ha tenido mucha sintonía con lo que es la chiquillada, con lo que es los gritos. Como diríamos, por los gritos los conoceréis. La gente del Clan de la Furia, de Roy Tabaré, Roy está con nosotros aquí, yo quiero, Roy, darte un apretón de mano y decirte, yo estoy contento de que estés en este espacio. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y realmente tú sabes que me siento muy emocionado. Y no es totalmente un programa, para mí un programa especial, porque tú sabes que tú siempre has sido mi padre en ese sentido. Y te tengo un respeto que tú no te puedes imaginar. Inclusive creo que estoy todavía en la orquesta de Wilfrido Vargas, con ese respeto y ese susto. Wilfrido, Wilfrido. En realidad, para mí yo me siento muy contento de estar aquí y contigo y decirte que mis sueños son realidad. Así es, de hacer un proyecto. Mira, Roy, como tú te expresas todavía, Roy Tabaré, para el que no lo sabe, es un ex miembro de la orquesta nuestra que despega con esa fuerza y con esa furia, como él lo llama, el Clan de la Furia.